Un agradecimiento a la Agencia de Extensión Rural del INTA Winkernanco, INTA Labulalle y a las entidades que están apoyando la realización de esta jornada. La temática a abordar son sistemas forestales para el sur de Córdoba. Los objetivos de la presentación van de la mano de ver el potencial agroforestal del sur de la provincia de Córdoba y cuáles serían las alternativas de sistemas forestales que se podrían abordar en esta zona. La ley agroforestal 10.467 incentiva a los propietarios de la tierra a tener una base vegetal arbórea mínima de un 2%, que en algunos casos puede llegar a una exigencia del 5%. Para el Departamento General Roca, las exigencias están entre el 2% y el 3%, en la mayoría de los casos. situándonos en un valor del 3%, eso serían aproximadamente 38.000 hectáreas, por lo cual una parte de esas hectáreas ya cumple con la exigencia forestal, que está relacionada a productores que tienen bosque nativo, y productores que tienen árboles que están en forma dispersa o formando algún tipo de cortinas en los ingresos de campo o relacionados con un monte de abrigo en los cascos rurales. También hay una parte de productores que han pedido la eximisión por tener presencia de lagunas en su superficie rural. La alternativa en el contexto del Plan Provincial Agroforestal se basa en generar sistemas agroforestales para la protección ambiental y o obtención de servicios ecosistémicos. Si lo relacionamos a este objetivo en el Departamento General Roca, está más relacionado a ubicar los sistemas forestales en zonas de médanos, cubriendo lo que son las riberas de río, posiblemente relacionado a vías de escurrimiento o a áreas relacionadas con lagunas. Y los servicios ecosistémicos que se podrían estar obteniendo podría ser el control de la acción hídrica, eórica, y posiblemente también la depresión de la napa freática. El otro objetivo o alternativa está más relacionado con sistemas forestales con fines productivos. En este caso se quiere obtener madera de calidad y en cantidad, y para ello nos tendríamos que estar ubicando en suelos con mayor altitud en cuanto a lo productivo. La ley es bastante generosa y nos proporciona un listado de especies recomendadas por ecoregiones. Yo extraje las especies que se mencionan para las ecoregiones del Departamento General Roca. Y bueno, ahí tenemos especies nativas como la viva robo, el caldén, el chañat, entre otras, y especies de uso forestal y o energético, como pueden ser los álamos, los eucaliptus, entre otros. Este listado es considerado a la hora de armar los planes forestales. Posiblemente se le pueda agregar algunas especies más con algún sentido productivo. También nos proporciona la ley especies forestales que están prohibidas y de las cuales no tenemos que hacer uso. Una de las consultas más frecuentes es el uso del olmo, está declarado plaga, por lo cual no deberíamos hacer uso de él, y bueno, de ninguna de estas otras especies que menciona en la ley. Gracias. Las alternativas en cuanto a sistemas forestales para el sur de Córdoba están relacionadas a los bosques nativos con acciones de enriquecimiento, generar plantaciones forestales desde cero, generando macizos forestales, o adicionándonos, es decir, formando parte de masas arbóreas agregadas, implantar sistemas forestales con cultivos agrícolas, que se llaman sistemas agroforestales, pensados más que todo para suelos con altitud agrícola, porque el cultivo con destino a grano, en suelo más degradado, pierde rendimiento, y los sistemas silvopastoriles, que ellos combinan árboles con cultivos forrajeros y animales. Una opción es implantarlos en suelos con altitud ganadera, también con un diseño en callejones o en cortinas forestales, o hacer parte de estos sistemas en suelo más degradado, colonizando médanos o relacionándolo a áreas de vía de escurrimiento y de lagunas. El enriquecimiento de bosques se puede realizar con intervenciones con especies nativas para nuestra región, posiblemente colonizando o implantando, mejor dicho, en los claros del bosque, esos claros pueden ser claros de origen natural o claros que han sido generados en forma de profesa, con anterioridad, por acción del humano. Y también puede ser que evaluemos la masa forestal y que veamos que tenemos baja densidad en determinada especie de interés maderero, que posiblemente haya sido aprovechada en mayor proporción que otra. y podemos evaluar si dentro de lo que es los distintos estratos del bosque, hay algún estrato que esté faltando, por lo cual enriquecer en ese sentido para tener todos los estratos. Otra opción podría ser generar conectividad entre islote o bosquetes de bosque nativo que han quedado separados, posiblemente por el avance de la frontera agrícola, y entonces generamos algún tipo de conectividad. Los productores que están en la zona intermedia pueden hacer uso de este tipo de estrategia para armar el plan forestal. La opción de generar plantaciones forestales, es decir, macizos. Esta opción tiene en cuenta, es decir, cubrir con una determinada especie, una superficie, generalmente tienen un marco de plantación uniforme, y se debe generar, se ve en cara como cualquier cultivo, con genética, con manejo, bien, para obtener un producto de calidad y en cantidad. Lo ideal sería que tuviéramos una superficie lo suficientemente amplia como para generar un circuito, que no sea un cultivo que se siembra, se espera, se implanta, perdón, se espera mucho tiempo y se cosecha y termina el ciclo, sino que tener la suficiente superficie como para poder hacer todo un ciclo encadenado. ¿A qué me lleva esta explicación? A que si los productores hacen macizos con la exigencia que dijimos que era entre el 2 y el 3%, generalmente eso significa que son 5 hectáreas, 10 hectáreas de macizos forestales. Poder ordenar tan poca superficie para que el recurso se aproveche todos los años en un futuro es bastante complejo, diría que no es viable, por lo cual una de las opciones propuestas y que está en la ley es generar masas arbóreas agregadas. Esta masa arbórea agregada puede ser una opción de un productor o productores donde deciden forestar sus campos en una proporción mucho mayor de la exigencia por parte de la ley y todas las hectáreas que estarían en forma excedente se puede ofrecer mediante un derecho real de superficie. Bien, para que la masa arbórea agregada sea viable, es decir, se lleve a cabo, tiene que generarse un proyecto que debe ser presentado en el ministerio y la masa arbórea debe ser inquieta para que el resto de los productores que están en la misma cuenca puedan optar que en vez de forestar en su campo, cumplir con la base arbórea en esta masa arbórea agregada. Ese proyecto debe tener bien descripto cómo se va a desagregar la masa y lo que tiene como un aporte extra es que puede ser generado por personas físicas o también puede ser llevado adelante por personas jurídicas, personalidad jurídica. Otra alternativa es optar o implementar el sistema agroforestal. Como lo dijimos, combina un recurso forestal y una parte de un sector que tiene cultivo agrícola. Tendríamos distintos diseños, podríamos encararlo como sistemas agroforestales en callejones o sistemas agroforestales en cortinas. El sistema agroforestal en callejones tiene el diseño de tener una, dos, tres hileras de plantas y un espacio lo suficientemente amplio para el cultivo de grano y otra vez repite la parte o el sector forestal y otra vez el callejón con cultivo de grano y así sucesivamente. Y en el caso del sistema agroforestal de cortinas, serían las cortinas que se ubican generalmente en la periferia del lote y el cultivo de grano se hace en la parte céntrica, así que en la parte de adentro del lote. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos sistemas? La elección de la especie forestal. Tenemos especies que son peremifolias, es decir que tienen hojas todo el año, especies que son caucifolias. Para nuestras latitudes, las especies que son caucifolias, que en otoño, invierno y hasta el principio de primavera no tienen hojas, estas permiten el paso de una mayor cantidad de radiación para lo que son nuestras latitudes, en el caso de que posiblemente estén favoreciendo el aprovechamiento de este recurso de la parte de radiación. Los distanciamientos hacen referencia a las distancias de los callejones y los callejones donde se implanten los cultivos de grano son muy pequeños, posiblemente la especie arbórea esté en su corto tiempo, esté haciendo influencia sobre el callejón, por lo cual los callejones deben ser lo suficientemente amplios para retardar este efecto. Y la elección de los cultivos. El cultivo con objetivo de cosecha de grano, cultivo agrícola, a priori las especies carbono 3 se adaptan mejor a los sistemas templados que los carbono 4. Podríamos mencionar, por ejemplo, el cultivo de trigo. Los sistemas agroforestales que mencionamos recién pueden empezar con sistemas agroforestales y cuando la planta ya es lo suficientemente grande y las competencias superan a las facilidades que proporciona la planta, se transforma en el sistema silvopastorí. O puede ser que el sistema silvopastorí se implante desde un principio. Y entonces, en el sistema silvopastoril combinaríamos lo que es el recurso forestal, el recurso forrajero, un cultivo forrajero, y la presencia del animal. La presencia del animal va a estar superditada hasta el momento en que el tamaño del recurso forestal sea suficientemente grande como para que no sea dañado por la acción del animal. Por lo cual, en las primeras instancias, lo que se hace es hacer cultivos forrajeros y cosechar ese forraje y transferirlo a otra zona del pastoreo. Posiblemente, o generalmente se hacen rollos en el picado del forraje. Son bastante flexibles estos sistemas porque también, al igual que el sistema agroforestal en callejones, es decir, el callejón tiene un tamaño suficiente como para que ingresen los implementos agrícolas que ya tenemos en el parque de maquinaria del sur de Córdoba. Podemos hacer acciones de fertilización, de control de malezas, entre otras operaciones. Tanto en el sistema agroforestal como en el sistema silvopastoril, el recurso forestal puede dar como resultado madera de gruesa y de calidad. Bien. Como para mostrar un poco el sistema silvopastoril, este es el campo de la Facultad de Agronomía Veterinaria y en esta porción del terreno tenemos los experimentales del sistema silvopastoril. Este experimental cuenta de hileras dobles, es decir, dos hileras de plantas y callejones de 21 metros de ancho y en el cual se experimenta con tres especies forestales, el palito, el pino y el roble. Y particularmente en este caso está implantada en cultivo de avena. Generalmente le ponemos un bollero eléctrico para proteger del daño. No es que la planta no tenga un tamaño suficiente, sino que, bueno, como es un experimental, pretendemos proteger al máximo la planta recurso forestal. Y en verano, como alternativa en este caso, habíamos implementado una especie de carbono 4 como el sol. Otra de las alternativas que se podría adoptar en el sur de Córdoba es la colonización de médanos. Los médanos en sí, por parte de los productores, tienen la primera alternativa es no ingresar o dejarlos estabilizar por sí solos, por lo cual se hacen clausuras. Y esta porción de suelo lo que primero hace es estabilizarse a través de especies vegetales herbáceas. Y en algunos momentos donde el clima se vuelve bastante árido, como ha pasado puntualmente en algunas ocasiones en los últimos años, donde tenemos algún momento de siembre, de enero y febrero sin precipitaciones, la acción del viento lo que hace es iniciar nuevamente los movimientos dentro del médano o en los bordes del médano. Por lo cual una de las recomendaciones sería especies forestales, generalmente para la estabilización del medio de médanos se utilizan los álamos. Una vez que los álamos están establecidos, generalmente el mismo ambiente lleva a la generación de especies vegetales y también no solo médanos, sino que también puede hacerse uso, en este caso, de pina aliótica. Lo importante de la presencia del componente forestal en esta situación de los médanos es que la acción del viento se eleva, es decir, no es sobre el nivel del suelo, sino que forestar la presencia del árbol eleva la capa límite de acción del viento a un estrato más superior. Otra alternativa es forestar ambientes salinos, en este caso de la foto, bueno, son chañares, donde empieza a colonizar y forma isletas, ¿no? Son bastante tolerantes a condiciones de salinidad. Lo importante es que para lo que es bajo salino tomemos una dimensión de que son zonas o espacios de suelo que son bastante inestables y que en años húmedos tenemos generalmente el ojo de agua, la laguna se agranda y en épocas de sequía se achica y así continuamente se agranda y se expande y se contrae, por lo cual tenemos distintas zonas en el bajo salino. Eso es importante, la zonificación de los lugares, porque si no el éxito de las plantaciones en estas zonas o relacionados a estas áreas va a ser bastante bajo. No solamente debemos hacer una zonificación, por decirlo así, con imágenes satelitales, sino que también tenemos que ir a campo y corroborar bien cuáles son las condiciones en cada una de las posiciones, evaluar generalmente lo que es conductividad y pH y la profundidad de la napa. Bien, más o menos con ese escenario podremos empezar a hablar de cuáles serían las especies que se adaptarían para cada una de las zonas, posiblemente los eucaliptus que tengan con mayor profundidad de perfil efectivo y que se puedan relacionar a bajo salino, serían los eucaliptus camandulesi y sideroxilum, en el caso de sideroxilum requieren menos milímetros anuales, pero el camandulesi tolera un poquito más las condiciones salinas. Para un caso intermedio podremos hablar de algunos prosopis, algunos algarrobo negro o híbridos de fluoxioso por alba y también algunos salis que están recomendados para bajos moderadamente salinos como el barret o el raonese. Y en la posición más cerca de la laguna, es decir, más baja, ya nos iríamos a opciones de salis que toleran condiciones de bajo salino. También, como menciono, el éxito de esto no es del 100%, sino que seguramente vamos a tener pérdida de planta en la intención de colonizar estos sitios. No es solamente elegir la especie, sino también hay que elegir la estructura, llevar a plantación. Una opinión personal es no ir con estacas. No lleven estacas a campo, sino que lleven barbados, que es una parte de aire y una parte de raíz, eso es un barbado, una estaca que generó la raíz. Y esos barbados posiblemente por sí solos también tengan alguna parte de falla, sino que deben ser acompañados con acciones donde puede ser el encalado de suelo puntual. También podría ser utilizar una porción de suelo buena del resto del campo, traer tierra del resto del campo, de una parte buena, y llenar el orificio junto a las raíces, al pan de tierra, o saben venir a raíz de nuda, o saben venir con pan de tierra, las alicáceas. Por lo cual, bueno, también incorporar una parte de suelo que nos ayude a asegurar la implantación de la especie. No solamente nos quedemos con eso, sino que estos ambientes, como dijimos, son bastante inestables, por lo cual deberíamos generar algún tipo de protección en cuanto a bajar la demanda evaporativa, para que no asciendan las sales, y no aumente el contenido salino. Por lo cual, una de las técnicas es generar cobertura o mulch con rollos, haciendo una esparción, es decir, esparramando el rollo en la superficie del suelo. Por último, mencionaríamos lo que son las cortinas forestales, que son hileras de árboles, están opuestas a la dirección del viento, y que la función es disminuir la velocidad del mismo y podríamos, de estas cortinas, también tener beneficios maderables, es decir, extracción de madera, pero generalmente hacen a la reducción de la erosión eólica. También otras funciones o beneficios que podríamos tener es disminuir la demanda hídrica de los cultivos, porque disminuye la velocidad del viento, por lo cual disminuye el efecto de la capa límite, y disminuye los efectos mecánicos de nuestro suelo, que son bastante arenosos, finos, que las partículas empiezan a correr por superficie y dañan a los cultivos que se están implantando, ese efecto se ve disminuido. También protege de abrigo al ganado, en cuanto a las condiciones de alta temperatura del verano, y de abrigo en cuanto a bajas temperaturas en el invierno. También en el caso de los cascos, los cascos rurales se usan mucho para la protección haciendo abrigos, y para la mejora del efecto paisajístico de la zona rural. Un esquema de funcionamiento de una cortina rompeviento sería, o estaría más o menos orientada o basada en lo que es la altura de la cortina. A sotavento tenemos ya una disminución del viento, cuando hace contacto con la cortina, más o menos de un 20%. Y después, las acciones o la disminución del viento dependen mucho de la altura, como les dije. Las mayores disminuciones se producen cerca de la cortina, y a medida que nos vamos alejando, se va atenuando el efecto de la cortina. Bien, esos efectos, como lo dice esta gráfica, pueden estar relacionados con 15 a 20 veces la altura de la cortina. Bien, en el diseño de la cortina debemos tener en cuenta, como dijimos, la altura, ya que la protección es proporcional a la altura de la cortina, y ahí deberíamos elegir qué especie forestal es la que formará parte del componente arbóreo más alto de la cortina. Supongamos, si decimos que la especie forestal más alta de la cortina sería un prosopis, un algarrobo, sabemos que vamos a estar como altura máxima en 8, 9, 10 metros, según el sitio donde esté. Si en el caso de elegir un alcalito, seguramente la altura de la cortina estaría en 15, 18, 20 metros, también según el sitio donde se esté implantando, pero son alturas diferentes. Bien, la otra cuestión es el ancho de la cortina, no hace falta que sean extremadamente anchas, sino que con un ancho menor o igual a la altura, ya cumple su función. La porosidad es otro carácter que debemos tener en cuenta, deseamos tener cortinas permeables o semipermeables, pero también están aquellas que son impermeables y que generalmente estas causan mucho efecto de turbulencia por detrás de la cortina. La geometría de la cortina es bastante importante, debemos tener un componente arbóreo bajo, uno intermedio o uno alto, o por lo menos uno bajo y uno alto, que se genere un efecto aerodinámico. Las distancias entre las plantas, podemos hablar de distancias de 1,5 a 2,5 metros, de separación entre plantas, y entre hileras entre 2 y 3,5 metros. En cuanto al número de líneas o de hileras que forman parte de la cortina, pueden ser de 1 a 4 hileras, y según el marco de plantación que tengan, pueden ser plantadas en 3 bolillos, es decir, que tienen una forma de triángulo, generalmente se las asocian más a cortinas de protección, y las que tienen forma de marco de plantación cuadrado o rectangular, se asocian más a protección y con objetivos de producción maderana. Bueno, esto es a priori un pantallazo del sur de Córdoba, pero seguramente hay más alternativas, así que bueno, me quedo esperando las consultas. Muchas gracias por su atención.